hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con la lección número 9 del curso de word 2019 desde cero bien hoy lo que vamos a aprender es hacer tablas de todo tipo que estaban en el menú de insertar que habíamos estado viendo estos días bien bueno vamos a word como siempre y abrimos un documento en blanco no voy a generar texto aleatorio porque ahora mismo no me hace falta bien para insertar una tabla yo vengo a insertar y tengo dos maneras tengo este menú tabla y la puedo insertar usando estos cuadrados en los que yo le voy a decir de cuántas columnas por cuántas filas voy a hacer vamos a suponer que hacer uno de 5 por 5 pues más o menos me muevo y tengo mi tabla si quisiera hacer alguno distinto pues vuelvo otra vez a tabla y puedo hacer del tamaño más o menos que yo quiera si por lo que sea que hay un tamaño que no está vamos a tener la siguiente opción que sería la que tenemos aquí en insertar tabla y otra vez insertar tabla entonces aquí yo le diría el número de columnas y el número de filas que yo quiero poner puedo poner en principio todas las que quiera claro teniendo en cuenta los márgenes de la tabla porque llegará un momento que igual la tabla es muy pequeña y entonces igual no se ve vamos a suponer que quiero decirle 7 columnas y 19 filas pues como ven ahí lo tiene bien entonces una vez que nosotros tenemos la tabla no ponen cualquiera de ellas el funcionamiento de la tabla es simple cada uno de los cuadrados que tiene se llama celda y yo puedo escribir en ellos me puedo ir moviendo por ellos con el ratón como ven voy pinchando las flechas de dirección o el tabulador el botón que está a la izquierda de la cuba entonces como ven yo puedo escribir y todo lo que hemos aprendido nos sirve que quiero decir que nos sirve porque si yo por ejemplo quiero seleccionar una línea y ponerla en negrita puedo hacerlo del menú de inicio o como ven de este otro menú que me sale aquí que es para no tener que perder el menú anterior y moverme pues por ejemplo le digo negrita a la hora de hacer diferentes cosas puedo seleccionar puedo seleccionar como vimos tirando hacia abajo pinchando aquí selecciono toda la tabla puedo seleccionar por columnas o todas las columnas hoy incluso por celda como ven ahí sale con una flechita pequeña que me deja a ver que se me ha ido el dedo coger sólo esa bien y luego con ello seleccionado aquí me ha salido un menú que me va a permitir pues darle el diseño de tabla que yo podría coger aquí y decir pues me gusta este me gusta este esto normalmente pues lo haría al final de la tabla para tener ya finalizada ahí ya luego también bueno como siempre puedes hacer puedo hacer sombreados como ven puedo hacer estilos de borde podría decir oye pues quiero este estilo de borde entonces me sale como un lapicero que es con el que yo voy a poder ir haciendo los bordes como ven etcétera que más pues tenemos también bueno alguna opción por aquí como fila de encabezado fila de totales vale eso lo vamos a ver luego un poco más adelante bien hemos hecho una tabla digamos normal o sea que es igual por todos los lados que tiene el mismo número de columnas y filas en todas pero podríamos hacer lo siguiente vamos a suponer que a nosotros no necesitamos que sean todas iguales entonces yo empiezo por más o menos algo que me pueda servir vamos a suponer que le digo que quiero hacer cuatro por cuatro y ahora por ejemplo digo bien pero la primera tengo una dos tres cuatro columnas pero sólo quiero una columna la selecciono me voy aquí a donde pone disposición y voy a coger una opción aquí que pone combinar celdas y entonces como ven me ha juntado todo en una vamos a pasar a la segunda línea que tengo cuatro vamos a suponer que sólo quiero dos pues la seleccionó y le digo dividir celdas y le voy a decir que quiero dos y entonces ahí ya tendría también vamos a suponer esta tengo cuatro y quiero tres pues lo mismo dividir celdas y le digo tres y así puedo ir haciendo si en esta última por ejemplo le vamos a decir cinco y le damos a aceptar bien aquí hay algunas opciones que me pueden servir a ver si me salgo de la tabla pues se me van las opciones eso es que me pueden servir que podrían ser como distribuir filas o distribuir columnas vale nos puede pasar lo siguiente vamos a suponer en esta que yo voy ajustando digo bueno esta me interesa que sea sólo así que ajuste al texto estas otras cuatro quiero que sean iguales entonces hacerlo a ojos un poco difícil la seleccionó y le digo distribuir columnas y como ven el automáticamente ya me las ha ajustado lo mismo me pasaría con las filas si yo hago así y voy tirando hacia abajo pues pues lo que haría es ir poniendo el tamaño que yo quiera pero me pasa lo mismo si una es más pequeña pues tendría que hacer la misma opción de distribuir columnas no filas en este caso ahí estaría como ven vale entonces esa es otra opción que tendríamos bueno luego tenemos algunas opciones como estas de aquí que puedo insertar más filas puede insertar arriba o insertar debajo a la izquierda depende lo que necesite para yo ir poniendo las opciones que necesite bien en la misma opción aquí de insertar vamos a tener también un par de opciones más que sería hoja de cálculo de excel que lo que va a hacer es pues como ven me abre un excel para que yo trabaje con él ahí tendría que editarlo les aconsejo que vean la lección de excel correspondiente del curso que estoy haciendo también de 2019 para ver cómo funcionaría la opción de excel que más luego tendríamos bueno aquí tenemos tablas rápidas aquí hay algunas que están hechas por ejemplo tenemos para calendarios entonces yo podría coger alguna y decir hoy pues cojo este mayo lo que sea o jugar con ello y coger el correspondiente este es un ejemplo solo pero son tablas que se pueden hacer fácilmente entonces bueno una cosa que no les he dicho si yo selecciono la tabla y le digo le da el botón de suprimir me elimina el contenido voy a deshacer si le doy al botón de borrar el que tenemos encima del enter el retroceso borra toda la tabla entonces tener un poco cuidado con esas opciones para no perderlas entonces cuando yo estoy en una tabla lo que he dicho me van a salir aquí dos menús y uno de diseño y otro de disposición con el que puedo ir jugando con ello también tendría aquí por ejemplo una opción para que me aline todo al medio además sería al medio medio o sea si la a lo que me refiero es que si esto es más grande como ven es el medio de toda la celda no es ni arriba ni abajo aunque tenemos otra opción ahí tenemos dirección del texto que puedo jugar con ella e incluso esta opción de repetir filas de título que me vendría muy bien para cuando cambio de hoja si por ejemplo la tabla ocupa varias hojas pues lo único que tendría que hacer es repetir el título filas de título y en la siguiente hoja me saldría esa fila donde yo tengo todo el título para que no para no tener ningún problema con ello y como última cosa de las tablas vamos a ver lo siguiente vamos a opción de tabla y aquí tenemos una opción que se llama dibujar tabla me sale como un lápiz pues básicamente yo la dibujo a mano bueno ahí me sale en el mismo en el último color que he usado entonces como ven bueno las líneas salen rectas pero ya ajustar es un poco más complicado entonces como ven ahí se me ha ido deshago y luego podría ajustándola como yo quiera yo esta opción no la suelo usar pero la que sí suelo usar es aquí una que tengo borrador para borrar líneas también podría yo donde pinche hago así puedo ir borrando la línea como ven ahí sale como una línea de puntos que lo que nos viene a decir es que ahí eso no se va a imprimir si por lo que sea no quiero ver cuadrículas lo quito de esta opción y así ya veo directamente cómo va a quedar entonces con el borrador como ven hago como un pequeño cuadro y voy quitando y ahí ven que quedaría pues bastante bien las opciones que nosotros nosotros querríamos el resto de opciones negritas cursivas subrayados o sea todo lo que hemos aprendido hasta ahora me sirve para poder hacer cualquier tipo de tabla incluso para hacer algún tipo de calendario si quiero sombrear alguna de las celdas para marcarla pues como hemos dicho aquí por ejemplo tendríamos en el diseño tenemos un sombreado seleccionó la que yo quiera y le hago el sombreado y así estaría muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben dónde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la buhardía de bm photoshop es arte y cursoriales cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana